Yanina Latorre, me separé de Diego, 15-0-1, arranca confrontados en vivo, la confirmación en boca de la propia protagonista. Le dije, quiero que te vayas, porque hace seis meses, dice ella, que están separados con Diego Latorre y que no tiene que ver directamente con la aparición y viralización de audios, chats en las últimas horas que lo han puesto otra vez en el centro de la polémica por cuestiones referidas a eventuales infidelidades. Entonces, quiere estar sola, quiere ver qué hace con su vida y, por supuesto, en el programa de Trabaja, en Los Ángeles de la Mañana, se sinceró con su compañero, el conductor del programa Ángel de Brito, Yanina Latorre, que dice, estoy separada hace seis meses. Pero un programa potente de confrontados. El Pepo habla por primera vez en un minuto, en exclusiva. Pero primero, ¿qué pasó hoy con Yanina cuando anunció su separación en la tele? La primera pregunta, voy al grano, es, ¿estás separada? Sí, esto ya lleva un tiempo, hace casi seis meses, fue en agosto más o menos. ¿Cuál es el motivo? El motivo soy yo, en realidad. Tengo una edad que quise tomarme un tiempo, nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Este año, desde que empezó el año, yo empecé a querer estar sola, tranquila, a ver qué pasa conmigo. En agosto yo tomé la decisión, él se enojó. ¿Ahí se separaron de casas? Al principio no, ahora sí, en realidad nosotros todavía no hicimos ninguna movida. Queríamos dejar que termine el año, porque viste que si no la gente empieza a hablar, te saca una foto del vecino, te la mandan por Instagram. O sea, es como le pasó a Mariana, absolutamente armónico. Me vas a ver con él, lo acompañó a los Martín Fierro, me acompañó a mí, nos llevamos bien, no hay puteadas, no hay reproches. O sea, Diego igual hace dos semanas me pidió de tener una charla, me pidió de tratar de ver si la remamos, porque en realidad todo, yo lo inicié como una pedida, un tiempo, un espacio para mí. O sea, no es que yo mañana tenga un novio, no, nada, o sea, todo tranquilo. Y al principio no lo aceptó. No, estaba muy enojado, muy enojado. Se enojó, después se tranquilizó, pero todo el enojo por la situación de que se sintió abandonado, supongo yo. Tuvimos muchas charlas, fue todo muy hablado. ¿Es la primera vez que están en una separación? No, no, es la segunda. O sea, que la primera vez nadie se enteró, fue hace 10 años. ¿Hace 10? Sí, cuando yo, mira, yo este año cumplí 50, cuando cumplí los 40, que nadie se enteró, yo estuve separada de 10. No te voy a mentir que me escribe mucha gente y que hablo con mucha gente, pero cuando llega el momento de que quieren algo más, la verdad que no he tenido ganas. Ahí lo cortamos. Estoy siendo absolutamente honesta. Hasta ahora no te pasó. No, estoy siendo, pero corazón abierto total. Hablo de pareja, no hablo de sexo puntualmente. No, no, te hablo de sexo, no tengo ganas. No, 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 no me dan ganas, hay algo que me falta. Entonces ahí es cuando digo... O sea, podrías estar sola, tranquilamente. Claro, ahí es cuando digo, lo seguiré queriendo a Diego. Quiere mandar audios, quiere tener 40 minas. Y, si a 20 esta noche, problema de él, nosotros no nos juramos fidelidad. O sea, la verdad, nosotros estamos separados. Cuando lo ves ahí atrás, ¿qué te pasa? Y nada, no me hagas llorar, es Diego. Es tu familia. Va a seguir siendo tu familia. Él es el amor de mi vida. Pero yo quiero darme la oportunidad de ver qué yo quiero con mi vida. No me hagas llorar. Pero estás bien. Sí, yo estoy muy bien, yo estoy mejor que él. Él es el que está esperándome, o llamándome, o buscándome, o queriendo. Sí. Y yo no es que... Digo, no, pero bueno, él es el amor de mi vida, es Diego, es hermoso, yo lo amo. Pero yo quiero estar sola. Bueno, es Janina la Torre la que dice que pone el punto, ¿no? La que decide cortar, más allá que es bastante contradictoria la situación que se cuenta, porque, por un lado, el que aparece teniendo intenciones con otras mujeres es él. Sí. Pero ella dice que él aparecía a ella para volver. Una cosa no quita a la otra, puede querer seguir con ella. Dice que fidelidad no se deben, porque está todo hablado como para una cosa free, libre. Es que él aparentemente está muerto por ella. Lo que pasa es que también Janina ha sido una mujer como súper leal a él. No hablo de fidelidad, sino hablo de estar presente, de bancarlo en absolutamente todo. Han sido como muy compañeros. Lo que yo sé de ellos es que fueron muy compañeros toda la vida. Sí, abroquelaron la familia en el momento más complicado, hace dos años más o menos, cuando fue el escándalo Jait. Y después parecía que habían recuperado la confianza. Digamos que es una pareja que sigue compartiendo cosas, que este fin de semana... ¿Viven juntos todavía? ¿Viven juntos todavía? No, van y vienen a varios casos ellos, porque tienen una en el country, otra acá en capital. Janina contó que este fin de semana se van a un casamiento juntos en Cardales, o sea que van a pasar todo el fin de semana juntos. Que el fin de semana pasado Diego le preguntó, ¿me puedo quedar en el country? Porque así veo a los chicos, porque claro, son chicos grandes, que no es que tienen un régimen de visita. Ya los chicos vuelan y están cuando están en la casa y vos tenés que aprovechar. Y ahí también, ahí viene como la verdad de la pareja, ¿no? El famoso síndrome del nido vacío. Los chicos son grandes, hacen su vida y ahí aparece la realidad de la pareja. ¿Qué pasa entre nosotros? Me parece que es eso lo que está buscando ella. Además, en una semana se van juntos de vacaciones a París, después vuelven, se van a apuntar a él. Con Diego y con la mamá de ella. Sí, con la mamá de ella también, porque Lola se va, creo que a Costa Rica. Con las amigas. Qué moderno, ¿no? Sí, con las amigas. Y sigue compartiendo. Esto de la libertad, ¿no? De poder conocer otra persona, de hablar. Me parece que ellos son muy divertidos juntos. Yo los he cruzado en varios eventos, en varios casamientos, y son muy divertidos. Y se los ve que son... Con pinches. Sí, sí. Me pregunta la siguiente, si ellos hacen una especie de como si, si iran juntos, porque van de viaje, arman cosas juntos, salida, y en seis meses no lo contó, y lo sigue queriendo como el padre de sus hijos y a compartir estas cosas, ¿por qué lo blanquea? ¿Porque aparecieron los audios de él? Porque aparecieron. Claro, porque todo el mundo hablando. Debe ser por eso. A mí lo que me parece, me resulta extrañísimo y difícil de hacer, ¿cómo haces para separarte del amor de tu vida? Es el amor de tu vida y lo dejas ir. Para mí, para mí algo que ella no está diciendo y se está guardando, ella está muy lastimada, no le perdonó todo, ella dice de la boca para afuera, la fidelidad a mí no me mueve, pero para mí ella quedó muy dolida, sigue en carne viva y creo que, como decís vos, Rodrigo, blanquea ahora, porque si no, si hubieran ido a Europa, hubieran estado en Punta del Este juntos y nadie hubiera dicho nada. Pero ella queda muy dolida por el ojo ajeno también, porque Yanina Torre, yo he tenido conversaciones, charlas privadas con ella y Yanina es muy, pero súper abierta, o sea, a ella lo que le duele es que el tipo no sepa hacer las cosas, esto de que se haya filtrado. Sí, exacto, o sea, ella la marca, entonces salieron estos audios y justamente ella dice que se separó, para mí que ella se está apresurando para no quedar de nuevo como una cornuda, porque el tipo, un deprolijo. O sea, que ella de algún modo, esta vez dice, yo ya lo dejé hace rato, o sea, esto que pasa ahora no es infidelidad porque ya estábamos separados. Es responder a lo que se estaba diciendo, se empezó a decir que estaban separados y es hacerse cargo y responder, digo, bueno, ya que surge todo esto, les aviso, sí, estamos separados, es aclarar. Digamos que hace dos semanas más o menos que ella viene haciendo chistes con esto, ella habla de una separación anterior, ya con un año complicado, que ella se fue alejando, que ellos tienen dos lugares donde ven tele, entonces ella por ahí se iba sola con una copita de vino y él se iba al otro, o sea, como que ella se fue alejando sola. Quizás es una necesidad de ella de ver qué le pasa, ella dijo, pasé toda la vida con él, o sea, yo no sé qué es tener otro novio, otra vida, y por ahí, bueno, son crisis que les pasan a los hombres y a las mujeres, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, Yaira en la Torre confirmando su separación en medio de apariciones, personalización, otras personas que hablan y tal vez la manera más prolija, justamente ante tanta desprolijidad de parte de él, sea poner un parate en este sentido. Y también ella que tiene una formación muy conservadora de familia, ella ha contado que su madre, a quien tanto conocemos, que hemos visto en la tele, el programa de Tinelli, cuando va con ella, inclusive descubrió que su marido, el padre de Janina, en su momento tenía una vida paralela, otra mujer, y sin embargo, hizo como sí y siguió, pese a no estar ya con el hombre, y no sé si perdonarlo, pero para la fuera mostrar siempre una familia perfecta, ella lo ha contado. Así que un poco hay de herencia y de karma, tal vez, un poco de todo. Y del mandato, claro. Y de mandato. Y del mandato de la familia, total. Bueno, pero por lo pronto, públicamente separada, Janina en la Torre.